La hipótesis de trabajo de Gustavo fue que el conflicto del FIPPIS es un conflicto estructural del proceso de cambio. Intenta con todos los datos demostrar aquello. Yo me voy a permitir prestarme de la exposición de Gustavo el mapa del FIPPIS para hacer algunas precisiones. En 1965 se crea el parque y evidentemente el parque tiene poco más de 1.200.000 hectáreas. Pero la explicación para ver la reducción entre la cantidad de hectáreas en el parque y la cantidad de hectáreas actual del territorio indígena, que es poquito más de un millón de hectáreas, no está en la colonización. Está en el sentido de la demanda de inicialmente el territorio y luego la TCO. O sea, no hay una correlación lógica entre el tanto de hectáreas con la creación del parque y lo que ocurre con el FIPPIS. Y voy a poner este primer dato porque para hablar del conflicto del FIPPIS debemos manejar una información muy precisa, precisamente por las condiciones estructurales del conflicto. Esto que ven aquí como área de colonización está bien en el parque, pero en realidad es el polígono 7, que no forma parte del territorio indígena y Sibonocet. La línea roja no está por acá. La línea roja es esta, que va hasta el río Pichoa. Se nota por aquí un poco. Es un poco más grande la línea roja que la propia área de colonización y que demarca junto con esto de aquí que vemos es el Sibono. Justo en esta esquina está una comunidad indígena, es Santa Rosa, el Sibono, donde ha encontrado esa mega fábrica de cocaína, que tradicionalmente se pensó que iba a formar parte del territorio indígena, pero que no fue así. Ellos fueron vinculados como terceros. Pero además, un poco más al norte, ahí vemos unos puntitos rojos. No son en realidad áreas de colonización, sino estancias ganaderas. Hay 29 estancias ganaderas en la parte baja del Sibono y que se conectan directamente con el sur del departamento del Bén, especialmente con San Lorenzo de Mocos. Entonces, la explicación de la cantidad de hectáreas, un millón doscientas mil para el parque y poco más de un millón para el territorio, no tiene nada que ver con la colonización. Tiene que ver con otro tipo de criterio. Insisto, la línea coca es esta. Este es el Sibono. Este de acá es el Sécure. Y este es el Sibono y Chó. Para sostener aún varias de las hipótesis mencionadas y muchos de los elementos del conflicto, debemos mencionar que además de la evidente presencia chimana en lo que se llama el Alto Sécure, este puntito que ven aquí, en realidad es la Asunta. Más abajo está el Borbón, que son dos comunidades tradicionales chimanas. El Alto Sécure fue siempre habitado por los chimanes, evidentemente, y su área de influencia llegaba hasta lo que se llama ahora el corazón del parque. Uno de los grupos del parque es este, que tiene como límite bajo, norte para nosotros, como límite bajo, una planicie que está a 10 kilómetros, poquito más, casi 11 del século, y 5 kilómetros a 7 kilómetros del río Chó. Este es uno de los núcleos centrales verdaderamente muy conservados, altamente conservados en términos ecológicos del tipo. El otro núcleo es este, que colinda con la línea roja y que está entre el Ichoa, que es tributario del Isiboro, y el propio Isiboro. Aquí hay una galería de selva. La diferencia entre el século y el Ichoa, en términos de composición del propio río, radica en que, como el século ya va hacia la propia pampa de Niana, todo esto es zona de inundación, todo lo que vemos aquí con verde, clarito, es zona de inundación. En época anterior, la diferencia está en que las maderas de los ríos marquileras no tienen la altura por la presencia, en el caso del Isiboro, de la galería de selva. Si ustedes quieren, tiene un barranco mucho más grande que el Isiboro. Ese barranco grande, hay peligros, que la colonización se meta por acá. y que, en realidad, tenga este otro trazo que ya fue definido en la década de los 90, entre los gobiernos de ese momento, los indígenas del lugar y los totaleros. asentamientos fuera de la línea roja son innegales. Pero bueno, además de esta explicación, porque en realidad la suma total de hectáreas del parque, de poco más de un millón menos, perdón, del territorio, menos que el parque, tiene que ver con que esto de la línea roja, que ponemos en un accidente, que no es parte del territorio indígena, y tampoco la presencia de los terceros. Los terceros tienen tignos también, a partir del proceso de saneamiento. Y esos terceros son fundamentalmente tres actores. Conquistadores, estancieros, ganaderos, que no viven en el territorio, y ganaderos primitarios homogéneos, que de pronto arriconaron en la década de los 60, luego de la penúltima migración en búsqueda de la ropa santa, arriconaron a los lacareses, hacia el sur de este territorio. Pero además, es necesario señalar que, al interior de este núcleo del parque, existen ya cenas. En la década de los 70, y fundamentalmente en los 80, ustedes han escuchado hablar de techo de Paja y de Suárez. Las estancias de Suárez están acá arriba, y también techo de Paja. La coca proveniente de esta zona, que no tenía ningún tipo de presencia estatal, se trasladaba a partir de la estrategia de los C.P. Columnes, se llamaba. Ustedes conocen estas hormigas. Eran en realidad indígenas que trasladaban, pagados por el marco tráfico, tambores de hoja de coca, por el núcleo del Dignis, para el procesamiento de cocaína en las haciendas del techo de Paja. Para darlo en un ejemplo, nada más. Es decir, la complejidad del Dignis no tiene absolutamente nada que ver con la actual presencia localera. Es una complejidad histórica. Además, es necesario observar otro dato. La mayoría de las comunidades, que son 64 en el Dignis, se ubican en las maderas del século. Se ubican a lo largo del Isiboro y a lo largo del Uchoa, el lutano del Isiboro. Solamente existen, más allá de las comunidades chimán, ciclilitarios, moqueñas, en el alto século, acá, en este núcleo, que está entre Santo Domingo y el Choa, acá, solamente existen cinco comunidades indígenas. El resto de las comunidades indígenas, las 64, en realidad 63, descontando Santa Rosa del Isiboro, se ubican en los ricos. Este dato es importante a la hora de ver el conflicto. ¿Por qué razón? Porque otro actor, un pueblo, además de los mencionados por Gustavo, colonizadores, demás, y los indígenas en general, es un actor que podríamos denominar transversal, y que tiene que ver no tanto con el gobierno de Brasil como tal, sino con el proyecto IRSA. Ustedes saben qué es el IRSA. Es un proyecto de integración que se generó en América del Sur buscando cambiar geopolíticamente el peso del subimperio brasileño en América del Sur. pero también tiene que ver con una estrategia de integración sudamericana. Entonces, allí hay algo más que el propio interés del gobierno brasileño. Ese interés transversal no tiene tanto que ver con los recursos en esta zona, sino con la posibilidad de una llegada rápida y muy bien diseñada hacia el Pacífico para el control geopolítico continental. Pero, al mismo tiempo que hablamos de este interés y este actor brasileño, una cosa es hacer referencia al Estado de lado brasileño y al proyecto IRSA y otra a lo subestadual en el caso brasileño. Y ahí viene Rondón. Rondónia está un poco más curva por aquí en Itenes. Es un Estado clásicamente explotador de oro, depredador porque explota ilegalmente madera y que es el núcleo como Estado de contención del dominio del Estado general brasileño respecto de la propia Amazonia. Y a ellos no les interesa la carretera. Mientras menos control estatal, mejor producción de oro, mayor depredación del Amazonio. Extrañamente el Estado de Rondónia se manifestó en contra de la carretera. Pero además en términos del Ticnis, una cosa es la subcentral del Isimo del Ticnis. Ustedes han escuchado hablar de Adolfo Molle. Adolfo Molle es el anterior presidente de la subcentral del Ticnis, ahora es Fernando Vargas. Fernando Vargas ha sido funcionario del CERNAP. Conoce esta zona. Y los asesores que han puesto esto de intangibilidad han sido del CERNAP. La subcentral del Ticnis, extrañamente el CERNAP es una institución estatal, la subcentral del Ticnis está afiliada a la CPMB y la CPMB es la central de pueblos mojéneos del TICNAP. Otra de las regionales de la CIDO, además de la CPMB en la zona, y lo saben los compañeros indígenas que ojalá estén aquí, es la CEPIP. Marcial Vaticano en algún momento se inventó una serie de cosas, pero después eso quedó consolidado en la subcentral del SECURE que está afiliada a la CEPIP. Pero además está la subcentral del ISIBON y en toda esta otra parte CONISUR, fundamentalmente yuracarés afiliados a la CEPIP, que es otra de las regionales de la CIDO. Claramente aquí existe también un conflicto interético porque la pelea organizativa tiene que ver también con estrategias de manejo energías. Es decir, si no observamos este conjunto de intereses de encuentro, este conjunto de elementos adicionales, verdaderamente podemos llegar a conclusiones disutiles.